Hola, mi nombre es Lautaro Mon, soy director comercial de Inworks y vengo a platicarles sobre innovación. Para poder entender la innovación hay que establecer un plazo, es decir, por ejemplo, en el 2025 que el 75% de la fuerza laboral van a ser millennials. Entonces, ¿qué significa innovación en ese contexto? Significa que tenemos que innovar para ese público, ya sea consumidor o ya sea empleado. Entonces, ¿cuáles son las grandes diferencias que hacen al proceso actual versus a un proceso que vamos a tener dentro de 8 años nada más? La diferencia fundamental es que los procesos diseñados para millennials están pensados en qué quiere y qué necesita un millennial. Parten de la base que si agrega valor algo, lo van a mantener dentro de su celular como aplicación y si eso no agrega valor, lo van a desinstalar. Entonces, tenemos experiencias como Uber y como Airbnb que realmente han revolucionado sus respectivos mercados para poder entregar una aplicación o un servicio que tiene a Millennium como su principal objetivo de público. Entonces, ¿qué nos tenemos que preguntar nosotros en cada aspecto y dónde estamos? Si estamos en una empresa, si queremos hacer un emprendimiento o simplemente somos consumidores. La realidad es que tenemos que pensar desde ese lado y tratar de ponernos en los pies de los millennials. Si son millennials, buenísimo, porque se les va a hacer mucho más sencillo. Y si no son millennials, la verdad es que tendrían que juntarse con gente que tenga ese punto de vista para poder revisar las ideas que ustedes tienen. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima cápsula.